Y por hablar de nostalgia es donde andas amor, donde andan tus ojos que no puedo ver, donde anda ese cuerpo que me dejó muerto de tanto placer. Y por hablar de belleza, ¿dónde está la canción que se oía de noche en mi vieja ciudad? Que en los bares tocaban, donde amantes se amaban en total soledad. Hoy yo salgo en la noche vacía, con esta bohemia sin razón de ser, y hay rutina en los bares, que a pesar de pesares, me atraen tu querer. Y por hablar de pasión, de razón, de vivir, tú muy bien que podrías volver a surgir, en los mismos lugares de noche, en los bares donde andas amor. Y por hablar de belleza, ¿dónde está la canción? Que se oía de noche en mi vieja ciudad, que en los bares tocaban, donde amantes se amaban en total soledad. Hoy yo salgo en la noche vacía, en esta bohemia sin razón de ser, y hay rutina en los bares, que a pesar de pesares, me traen tu querer. Y por hablar de pasión, de razón, de vivir, tú muy bien que podrías volver a surgir, y en los mismos lugares de noche, en los bares, ¿dónde andas amor? ¿Dónde andas amor?